Licenciado, se comenzó a trabajar, aunque muy tarde llegaron los recursos, pero se ha estado luchando con eso para el bienestar de la parroquia de Parísola 14. Se trabajó por un ducto a cajón, si no me equivoco, en un barrio de nuestra comunidad donde venía siendo afectado por varios años en cuestiones de la lluvia donde el agua se posaba. Usted lo ha dicho, Pablo, y como medio de comunicación, ustedes siempre han estado al tanto de lo que pasa en los datos, no solamente en el de nuestra parroquia, sino a nivel nacional. Los recursos nos llegan tarde y de paso que nos llegan tarde nos llegan pocos recursos, a tal punto de que casi dos años sin recursos para nosotros poder ya ejecutar obra alguna en nuestra parroquia. Y empezar por una obra que ha sido, se puede decir, esperada por mucho tiempo por la población, porque esto ha sido un malestar, especialmente en etapa invernal. Y ahora que esto se ha logrado, que es instalar un ducto, unas instalaciones, que no estamos pensando solamente en el presente o a mediano plazo que esto haya que restituirlo, sino que hemos hecho un trabajo ya pensando, pensando de manera coherente en lo que a futuro esta parroquia va a tener un alcantarillado y que no vamos a tener que desarmar este trabajo, demoler nuevamente para hacerlo nuevamente. Entonces, ahorita queda instalado una tubería, unas instalaciones ya con veredas incluso, con veredas, con bordillos para que esto ya tenga a futuro su utilidad que debe darse. Muy importantísimo, porque esto no solamente conlleva a que voy a satisfacer una necesidad de los moradores que viven en este barrio, sino que también pensando en que los comerciantes van a tener un espacio ya donde ubicarse, porque usted comprenderá, y me adelanto un poco, es justamente porque el municipio del Cantón del Carmen, con quien hemos hecho una alianza súper estratégica, actualmente estamos trabajando de manera conjunta, entonces vamos a tener el desorden que existe en el centro poblado, que usted lo ha palpado, ha hecho noticias sobre esto porque en realidad no hay una norma, pues ya vamos a tener un cambio radical en este sentido y este trabajo que hemos hecho justamente va a permitir que los comerciantes que se ubican los fines de semana y en épocas festivas se ubiquen en este sector ya para que el centro poblado quede totalmente despejado. Si cualquier emergencia o algún incendio pueda, ¿cómo entrar los servicios de emergencia? Que sabemos que es un caos totalmente los días domingos. Por supuesto, en la actualidad no puede entrar ni la ambulancia que es pequeña, peor va a poder entrar el carro motobomba, entonces justamente esto va a permitir ya habilitar estas calles en días feriados donde existe multitudinaria población, asistencia de personas de todas las comunidades y ya nos va a permitir que si alguna vez, ojalá Dios nos lo permita, podamos intervenir o socorrer a alguna emergencia. Licenciado, continuando con las obras para el bienestar de nuestra parroquia, ¿también se continúa o se ejecutó un plan ambiental también, lo que es recolección de los desechos sólidos para así dar abonos a las personas? Sí, por supuesto, y este es uno de los varios de los proyectos que ya estamos en ejecución. Actualmente, por ejemplo, hemos ya levantado la información y se trata de un plan piloto. No vamos a cubrir el 100% de la comunidad, los recursos no nos lo permiten, pero vamos a empezar con 10 barrios, de los 20 que tiene nuestra parroquia, con un plan piloto de recolección de desechos vegetales. Entonces, vamos a tener que separar los desechos orgánicos e inorgánicos y vamos a aprovechar este residuo orgánico para nosotros poder elaborar abono para poder ofertar a nuestros agricultores. Muy importante, cuando yo le hablaba de Alianza, tiene que ver mucho aquí también el GAD municipal. El alcalde, el doctor Rodrigo Mena, está apoyando todo este tipo de gestión, lo está haciendo dentro de la cabecera cantonal y cuando le propusimos ejecutar este tipo de proyecto no escatimó esfuerzo. Actualmente hemos firmado un convenio, un convenio que nos permite, donde el GAD municipal sigue enviando el recolector de basura, está con el personal en territorio, vamos a reprogramar los recorridos que ya nos hemos reunido varias veces con el personal que hace la recolección, a quienes les doy un agradecimiento muy fraterno a los muchachos porque han sido muy consecuentes con este proyecto y nos dan los materiales del municipio para poder construir la planta. Actualmente estamos en ese proceso, usted ya pronto va a poder visitar la planta de abono donde vamos ya a manera de comodato con la familia Orellana Sánchez. Tenemos un espacio ahí donde va por cierto tiempo prudencial, hemos firmado un comodato para ahí hacer las construcciones y vamos a tener dos personas trabajando de manera perenne. Entonces, de esta manera, si yo les pido a la población la comprensión del caso, ya nos hemos enterado de que hay barrios que también están solicitando que se los incluyan, lo vamos a hacer, pero el plan piloto lo vamos a ejecutar con 10 barrios. El gobierno provincial le también está poniendo su contingente en las capacitaciones. Las familias que están dentro de este proyecto van a recibir un tacho, un tacho para que ahí se deposite el agua inorgánico y van a recibir un costal, un saco, para que ahí se deposite el residuo inorgánico. Entonces vamos a empezar, como quien dice, a educar a la población, a quienes le pedimos todo su apoyo, todo su contingente, para que este proyecto tenga los resultados deseados. Esto nos va a permitir que exista una mejor recolección de basura, de desechos aquí en nuestra parroquia, que ya no tener ese problema que teníamos antes, porque la basura, la mayor parte de la basura se queda en nuestro territorio. Y otro caso muy adicional, hoy día actualmente hemos pedido la competencia concurrente al lugar municipal, quien el alcalde nos ha cedido la competencia, porque estamos haciendo una gestión en una ONG internacional. ¿En qué consiste? En solicitar a la Embajada de Japón un carro recolector de basura que nos permita tenerlo en nuestro territorio de manera perenne para no tener esos espacios cuando se nos daña la volqueta o simplemente no viene porque hay que cubrir otros espacios con mayor necesidad. Es importante, igual que la gente sepa, que como usted le explicaba, que la mayoría de los desechos se quedan acá en cuestiones de las personas que vienen de la sierra a vender los soljecumbres, y esa es la oportunidad de aprovechar toda esa materia prima para así hacer el abono orgánico. Sí, con ellos, por ejemplo, hemos tenido también reuniones ya con todos los comerciantes que expenden legumbres los fines de semana acá y que son y es la mayor generación de la basura. Entonces, usted comprenderá que a veces solamente el día lunes se nos llena una volqueta con todos estos residuos que ellos producen por el tema de la legumbre. Pero ahora imagínese, toda esa basura se queda con nosotros. Ellos mismos hemos llegado a un acuerdo de que se receta la basura, por ejemplo, el día lunes, y ellos van a trasladarse hasta el punto donde nosotros vamos a aprovechar estos desechos en la planta para elaboración de abono orgánico, que está aquí cerca, ¿no? Está cerca, entonces vamos a tener resultados positivos en este proyecto. Licenciado, cambiando un poquito de tema, preocupación de lo que ha habido desde hace 40 años en cuestiones de esa casa de escritura. Ahora vemos que se trabaja por la rehabilitación del sector de la manga de cura y en especial del París de la Catorce para que así las personas ya puedan tener su título de propiedad o su escritura de su vivienda, ¿no? Claro, yo quiero permitirme aquí hacer unas observaciones muy puntuales porque se está como malinterpretando, me han hecho consultas a mí ya extra, reunión de la que hemos presentado oficialmente lo que hemos hecho. Esto se empezó el año pasado, en el mes de octubre, primero pidiéndole a las autoridades una reunión aquí en territorio para que aquí en territorio se firme un acta de compromiso y poder dar este gran paso. Usted lo ha dicho, por décadas muchísimas personas de toda la zona de la manga del cura y parte de la población que no son parte de la manga, estoy hablando de Barraganete, estoy hablando del mismo Pichinche, estoy hablando de la provincia de Los Ríos, que no pueden tener su escritura porque fue decretado bosque protector en el año 1987. ¿Quién sacó la escritura antes de ese año? Bien, perfecto. ¿Quién no sacó y quiso sacarla después? Imposible porque ya se decretó como bosque protector y no se pudo. Actualmente, una vez firmada el acta de compromiso, se hizo la inspección en territorio, el ministro de esa época delegó a un funcionario, hicimos un recorrido en todo el sector. De ese recorrido se produjo un informe favorable, que era el segundo paso para que luego nosotros en territorio poder ya, como GAT municipal y GAT parroquial, de manera conjunta levantar un catástrofe, una información que necesita el Ministerio del Ambiente para que a corto plazo también se pueda oficializar la red de limitación. ¿En qué consiste la red de limitación? Consiste en que centros poblados como este, por ejemplo, toda la parroquia El Paraíso, que aunque ustedes no lo crean, toda la parroquia El Paraíso está en bosque protector. Por eso es que aquí, en este centro poblado, el 30%, me atrevo a decir, creo que es mucho, tienen escritura, el otro 70% no la tiene. Y no se la podrá conseguir porque el Ministerio del Ambiente tenía que presentar un informe, informe que hasta el día de hoy presentan a nivel, desde esa época hasta ahora. Entonces, con este informe favorable y con el levantamiento de catástrofe, nosotros, las autoridades del territorio, vamos a poder tener la potestad de decir, yo necesito que a 20 años, un ejemplo, estoy basándome simplemente en una fecha tentativa, a 20 años necesito que la parroquia El Paraíso, la 14, crezca hasta tal punto, por el norte, por el sur, por el este y por el oeste. Entonces, esa va a ser el área que quede delimitada, redelimitada. Entonces, los moradores van a poder sacar sus escrituras sin ningún problema, ya sin tener el informe favorable del Ministerio del Ambiente, sino directamente con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, quien tiene firmado un convenio con el GAT municipal y fácilmente, en poco tiempo, pueden tener esta documentación, que nos permite mejorar nuestra condición de vida, porque teniendo yo la escritura de mi casa o de mi finca, voy a poder acceder a un crédito para poder mejorar mi situación en mi familia. Esta es la forma. Hay comunidades que no están dentro del Bosque Protector. Hoy día ya contamos con ese mapa que nosotros sabemos de dónde a dónde llega el Bosque Protector. Entonces, si le pido a la ciudadanía, ya tenemos el informe, no significa que yo ya puedo sacar escritura. Cuidado con dejarnos engañar. No podemos todavía, mientras no exista el levantamiento del catastro en los sectores donde están considerados como Bosque Protector. Cuidado, cualquier persona va a decir, listo, ya se pueden sacar escritura y va a llegar por ahí alguien a quererse aprovechar. No. Paso a paso. Nosotros seremos las personas sindicales. Nosotros en territorio, como presidente de los GATS, el alcalde en su cantón, quien tiene la voz oficial, porque es él, conjuntamente con nosotros, quien firmamos el acta de compromiso para beneficio de toda la población. Es importante, igual que la gente sepa, que todavía no se puede sacar la escritura, como usted dice. ¿Qué tiempo demora o demoraría la cuestión ya para que la persona pueda ejecutar o realizar ya los trámites para la escritura? Mira, estamos creyendo nosotros. Si este nuevo gobierno nos asigna los recursos, como aspiramos, como él lo ha dicho, que va a hacer llegar los recursos a su debido tiempo a los GATS, cantonales, provinciales y parroquiales, estamos considerando que nos va a tomar el resto del año. Si es que contamos con los recursos, porque levantar un catastro significa tener recursos humanos, tecnológicos, bueno, un sinnúmero de insumos que necesitamos para poder ejecutar esto. Entonces, no es fácil, es bastante tedioso, pero estamos con toda la capacidad de poder hacerlo, porque ya tenemos, primeramente, el aval del Ministerio del Ambiente y, segundo, que tenemos la capacidad para poder ejecutarlo. Lo que sí esperamos son los recursos para poder intervenir de manera inmediata. Así que igual a las personas se les ha llamado que estén atentos a las cuentas oficiales del GATS parroquial, donde se va a estar comunicando sobre este asunto, ¿no? Por supuesto que sí. Voz oficial, GATS municipal o GATS parroquial en territorio. Si otra persona se lo comenta extraoficialmente, simplemente será extraoficialmente. Lleguen a la fuente para que ustedes no den un mal paso. Licenciado, el parque se comenzó a trabajar ya en los arreglos o la adecuación de en sí, donde la gente especulaba que ya ese parque se iba a quedar así, que este y el otro, pero sabemos que son por los recursos que llegan muy tarde a nuestra parroquia, ¿no? Por supuesto que sí, y no solamente lo del parque, ¿no? Han existido ofertas. El día de ayer conversaba con el señor alcalde, yo le decía en la conversa, le decía alcalde, estamos cristalizando las ofertas y es que en realidad el alcalde tiene en su agenda ofertas de campaña que se las está cumpliendo de manera programada. Los recursos son nuestro peor, ahorita se podríamos decir contrincante, porque no los tenemos. El parque, ahorita a estas alturas ya estuviera concluido, aunque con dificultad por el tempo invernal, pero no había los recursos. Entonces se empezó y lamentablemente el recurso que le llegó al municipio se lo absorbieron por deudas que dejó la anterior administración. Bueno, son cosas que en realidad nos debe interesar saberlas, pero no enfrascarnos en esa situación. Lo importante de esto es que valoremos la intervención ahorita y algo muy valiosísimo. Ustedes ven un rubro de 278, si no me equivoco, que es el parque. Va a tener un rubro mayor. Le hemos pedido al señor alcalde que nos permita como GAT parroquial, porque ustedes comprenden, esa es competencia del GAT municipal, pero nosotros también podemos hacerlo y hemos pedido porque nosotros también necesitamos tener ahí una inversión porque la población se lo merece. Necesitamos un parque, tenemos un parque bonito y lo necesitamos mejorarlo, readecuarlo para que tenga una visión como nos merecemos nosotros. Recuerden que este es un pueblo de paso turístico y mucha gente solamente con ver las letras corpóreas se baja, de su vehículo a tomarse una foto. ¿Qué no será cuando tengamos este parque bien adecuado? Y una buena noticia que les doy a la ciudadanía es que el alcalde nos ha permitido a nosotros instalar dentro del parque un juego, yo le llamo un juego macro, súper elegante, súper bonito para los niños y niñas que disfruten de esto, que sea complemento de lo hermoso del diseño que hizo el municipio ya está solicitado y aprobado para que este complemento le dé mayor vistosidad. vamos a tener una rotonda bonita, vamos a tener en el otro lado una especie de un círculo donde podamos ejecutar de pronto alguna reunión, un conversatorio, etc. Lo que hoy día era la cancha de boli, eso va a ser netamente juegos infantiles, juegos infantiles, vamos a tener vamos a tener las máquinas también para hacer ejercicios, el cerramiento como usted lo ve queda completamente eliminado, en la parte interna donde van a estar los niños, ahí va a haber una especie de cerramiento para proteger a los menores. Entonces, lo que sí le pido a la población es tener paciencia, si se alargó un poquito del tiempo no significa que esta persona que está aquí en calidad de presidente jamás va a permitir que se destruya algo si no pensamos mejorarlo. Entonces, cuando escuchaba un buen comentario yo solamente le decía a la gente paciencia, paciencia, eso se va a dar y ahí están los resultados hoy día. Lo mismo va a pasar con lo del mercado próximamente, entonces así de esa manera vamos a ir dando pasos firmes empezando una obra, terminándola para que de esa manera pues no abarcarnos demasiado y dejar cosas inconclusas. ¿Tiene una fecha de inauguración el parque? 90 días. 90 días, 90 días y contando a partir de este mes. También nos hemos dado cuenta que en la construcción del parque se ha dado, se ha fundamentado el trabajo a las personas de nuestra comunidad. Bueno, le comento que ese es una, ese es un, si se puede llamar un acuerdo que lo hicimos con el señor alcalde y qué bueno que el recurso también genere trabajo. Genere acá justamente movilice la economía local acá y le he pedido que los profesionales que tengan responsabilidad al contrato de este parque pues sean del cantón como ya está establecido pero la mano de obra si se puede llamar los oficiales así que hay mucha mano de obra en nuestra parroquia pues se les dé la oportunidad a nuestra gente. justamente nos reunimos con la contratista y me ha dicho Winter necesito este tipo de personal y si voy necesitando más va a haber mayor oportunidad entonces ahorita con lo que estamos y adiós gracias les pido así responsabilidad a todas las personas que vayan a a estar participando y trabajando en esta obra porque de esa manera van a poder permanecer ahí hasta que dure este trabajo. licenciado desviéndolo un poquito no sé si nos puede informar algo sobre la Liga Barrial que también estaba por ahí ya ejerciendo o formándose acá en nuestra parroquia. A ver les comento que lo de la Liga Barrial nos hemos estancado un poquito tenemos por el hecho del cambio de gobierno lo habíamos anticipado teníamos por ejemplo ya ciertos clubes con la documentación que está en nuestras manos hay documentación que nosotros quisimos ingresar pero fue un poco complejo porque ya ahorita en la actualidad una vez ya ha posesionado el nuevo director provincial de la Liga Deportiva nosotros nuevamente empezaremos con este proceso que estamos convencidos de que aquí hay muchísimo talento primero segundo muchísimos clubes y lo más importante que la Liga Cantonal tendrá que considerarnos tomarnos en cuenta para la toma de decisiones y aparte de eso que como Liga Deportiva Parroquial también podemos sostentar a contar con recursos y mejorar instalaciones que ni siquiera las tenemos poder tener por ejemplo un estadio acá en la comunidad que sea público para uso de la ciudadanía es importante igual lo que hace falta que ya sabemos que nuestra parroquia es bien a nivel de protestas bastante y cuenta con bastante cancha pero la mayoría de las canchas son privadas sí por supuesto y eso a veces limita la participación aunque creo que es digno de felicitar a quienes tienen las canchas privadas porque siempre están en actividad están prestando sus espacios para desarrollo de campeonatos y hasta ahora parece que no ha habido restricción pero no es lo mismo porque tú en un estadio público organizas tus actividades de manera pública gratuita para la ciudadanía entonces vas a tener un cuerpo colegiado de organizadores para que para que puedan abrir el abanico y las personas las personas de todas las comunidades puedan participar licenciado lo que se comenta por la calle y lo que la gente bastante se pregunta lo que se acerca a las fiestas de San Pedro y San Pablo bueno le comento que así como están las cosas nosotros justamente hemos tenido una sesión de trabajo el día de ayer una sesión de junta extraordinaria hemos tocado este tema de manera extraordinaria nosotros no estaremos haciendo nada en lo absoluto que no esté normado si el COE nacional dice pueden desarrollarse actividades listo con gusto nosotros estaremos poniéndonos nuestro contingente de hecho dentro de nuestros presupuestos tenemos un rubro mínimo porque el problema nuestro es recursos para este tipo de eventos eventos sociales pero si no se podría seremos muy respetuosos y aquí si yo pido la colaboración de la población no es que estamos siendo mezquinos en esta administración sabíamos que iba a ser difícil por el tema recursos es la primera administración pero no pensábamos que iba a ser tanto tan difícil por el tema de la pandemia que nos ha venido a interrumpir las actividades no solamente a nosotros como hogar a toda persona a toda persona le vino a hacer su interrupción de alguna forma y económicamente hemos quedado también bastante mal en todo caso esperaremos el pronunciamiento del COE nacional luego que esto se remita al COE provincial cantonal y eso repercuta en territorio a las parroquias pero si se pudiera hacer algo créanme lo que con gusto nosotros estaremos involucrando a toda la ciudadanía porque sabemos que esto es tradición de nuestra población y que bueno si se pueden retomar para mí sería un gusto y si no es así pues también les diría que comprendan la situación licenciado para culminar la cuestión del mercado informenos un poco de qué forma se organiza de qué forma se va a avanzar lo que hace falta acá en nuestra parroquia una obra que hace mucho tiempo es necesitada por nuestra comunidad si mira hay dos temas aparte del mercado creo que se nos va escapando el tema del proyecto de que estamos levantando una línea base que nos va a permitir mañana o pasado firmar convenios con municipios prefecturas el mismo la misma cartera de estado MIES que muy poco interviene acá en territorio pero no es porque ellos no quieren recuerden que venimos de un proceso de zona no delimitada una línea base donde involucramos a todas las personas con discapacidad y personas de la tercera edad tenemos un equipo de promotores estamos haciendo una inversión también para que en toda la parroquia tener esta línea base y saber con cuántas personas contamos para que a futuro se pueda ejecutar cualquier proyecto cualquier inversión que podamos hacer nosotros ya que por ley nos corresponde de ese presupuesto invertir en los grupos vulnerables con respecto al mercado que ya hice una pequeña introducción esa es otra oferta del señor alcalde y tema de conversación cada que nos encontramos y en realidad nos duele mucho saber que no hemos podido empezar todavía si hemos demorado con el parque aspiramos terminar con el parque el día de ayer como le decía hemos tenido una conversación y créanme lo que me llena de satisfacción cuando me dice Winter el mercado lo hacemos porque lo hacemos así como te voy a cumplir con el parque el mercado se lo hace entonces ustedes la población en sí debe tener ya en cuenta nosotros elaboramos un PDOT el plan de desarrollo y ordenamiento territorial donde ahí están a flote todas las necesidades que nosotros tenemos como parroquia y hay levantamiento de una información de todos los comerciantes que tenemos en la parroquia entonces en base a ese levantamiento de información nosotros a futuro si estamos pensando de qué manera cómo va a ser el parque considerando la cantidad de comerciantes que vamos a tener ahí recuerden porque aquí vamos a aglutinar a los comerciantes entonces de esa manera va a ser tenemos el espacio físico que es lo importante a veces eso se dificulta un espacio físico donde vamos a tener estacionamiento para que las personas puedan llegar a hacer sus compras y puedan estacionar su vehículo aquellas personas que van entonces eso se va a dar lo único que sí al igual que el parque les pedimos un poco de paciencia esperamos esperamos que al término del año también estar empezando empezando con esta gran obra que para nosotros va a ser emblemática parque mercado la intervención por ejemplo en el cementerio que también eso ya es una obra nuestra pero en convenio con el con el GAP municipal entonces de esa manera están justamente invirtiéndose los recursos que a nosotros nos han llegado y agradezco a los compañeros vocales que hasta el día de hoy hemos tomado resoluciones unánimes todo lo que se ha ejecutado y lo que está por ejecutarse el presupuesto aprobado es aprobado de manera unánime por todos los locales hasta el momento espero que toda esta administración sea así y que el único ganador sea la población de nuestra parroquia el licenciado para culminar algo más que quiera acotar para la ciudad de Galdía que estamos transmitiendo en vivo mira seguir confiando en este equipo humano seguir confiando jamás permitiremos nosotros que se inviertan más los recursos somos un equipo de trabajo que hasta ahora las decisiones las hemos tomado de manera colegiada esperamos seguir actuando de esa manera y algo muy importante que sí le quiero pedir a la ciudadanía involucrarse en las medurías ciudadanas ustedes son parte del desarrollo si mañana o pasado ustedes ven que una obra no se está haciendo bien ustedes tienen toda la potestad la ley ampara a que una persona natural o jurídica pueda hacer veduría ciudadana con fundamentos entonces se involucran en esto y ustedes van a ser parte del desarrollo de esta comunidad o sea no solamente seamos espectadores de fuera y estar criticando lo bueno o lo malo que se haga sino que también involucrarse como ciudadanía ya vamos a tener la asamblea ciudadana para que dentro de esta asamblea se elijan las comisiones y sean estas comisiones las que siempre estén vigilantes de acuerdo a cada una de las áreas que el GAT parroquial actúe de manera correcta en la inversión de los recursos por el bienestar de todos de todos la asamblea ciudadana de la asamblea ciudadana de la asamblea ciudadana